Noche de paz Noche de paz De la tierra nacido Dios Noche de paz Noche de amor Todo duele en mi redor Solo ven El alma y el bosque Ven de mí Y oigo el viejo seré Todo el cielo es un par Todo el cielo es un par Noche de paz Noche de amor Claro sol Brilla ya Y los ángeles Dan Cuando están Gloria a Dios Gloria al Rey Duerme en mí Dios Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz Y el escondido de Dios Duerme el niño Jesús Duerme el niño Jesús Duerme el niño Jesús Un portal, que él nos trae la paz Él nos trae la Navidad Nos trae la felicidad Vení, que soy Nochebuena Vení, que soy Navidad Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. Los ángeles vienen cantando, la estrella empieza a brillar. Y en la tierra las campanas no cesan de tocar, gloria a Dios y en la tierra paz. Venid que soy noche buena, venid que soy navidad. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. Nace el niño en un portal, Él nos trae la paz. Él nos trae la Navidad, nos trae la felicidad. Venid que soy noche buena, venid que soy navidad. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. María, venid que soy navidad. María, venid que soy navidad. María, venid que soy navidad. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz.